... Nosotros venimos hace tres años haciendo una propuesta que se llama Vivir la Universidad. Se está invitando a las escuelas, tratando de tomar los horarios tanto de mañana que tarde y también las escuelas nocturnas, que me parece que es una beta que muchas veces no es tomada en las ferias de carreras. Generamos un taller de reflexión utilizando técnicas ya sea corporales, gráficas, audiovisuales, se les va a hacer los videos y se les da información en general de la universidad y también de la carrera nuestra, de las carreras que se desarrollan dentro de nuestra facultad. Hay grupos donde ya vienen como decididos a lo que van a seguir estudiando y otro grupo que directamente niegan esa posibilidad, digamos. Más que nada ellos lo que tienen es una gran incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué van a hacer? Sí, lo que piensan estudiar van a tener salida laboral. O sea, tienen una gran incertidumbre. Es la inquietud, digamos, su inquietud es ¿qué voy a hacer el año que viene? La verdad que la asistencia ha sido, te diría, completa. O sea, son grupos del sexto año, está compuesto por 11 alumnos y vinieron todos. Y el quinto, que yo les doy otra materia, les doy derecho, pero bueno, se lo planteé a la directora de la escuela si era viable traerlos, porque me parece que el proceso de elección no se tiene que dar solo en sexto. Entonces, los chicos del quinto también vinieron todos. Son 12 y vinieron todos. Con esta diversidad de estudiantes, intentamos generar un espacio donde justamente plantear que es una posibilidad, abriendo las posibilidades de beca, del fortalecimiento dentro de una universidad, donde el acceso es restrito, donde es gratuito, donde ver esta visión de lo público como una posibilidad más de crecer como persona, como profesional, comprometido con la realidad local, con la realidad de la provincia. Nosotros hacemos estas actividades también en localidades del interior de nuestra provincia, como una posibilidad más también de que este acceso sea también en términos de nuestra diversidad territorial.